En estos momentos, a la vista de cuál es la situación de deterioro que sufren algunos de los espacios hidrológicos de nuestro país más emblemáticos, lo que tenemos es que caminar en la dirección de conseguir estructuras normativas que superen la visión de décadas de atrás, con las cuales se diseñó un futuro de gestión hidrológica que no se corresponde en absoluto con la realidad que vivimos en estos momentos. El impacto climático va creciendo y esto supone una mayor afectación a las masas de agua, con lo cual revertir o volver a los modelos de pasado, como algunos proponen en estos momentos, significa tanto como renunciar a la recuperación de estos espacios. Necesitamos adaptar la gestión normativa, la normativa de nuestro país en materia de planificación hidrológica a una realidad que ya es de presente, pero que va a ser más exigente en el futuro y, por lo tanto, refugiarse en modelos de pasado, yo creo que no solo no beneficiaría al conjunto del país, sino que nos abocaría a una situación bastante más complicada de la que en estos momentos vivimos. Es verdad que esto hay que acompañarlo con algunas medidas sociales y una de ellas es una revisión del conjunto de los costes de asignación de un recurso tan escaso como es el agua para los distintos usos. Pero eso forma parte de una estructura completa donde no podemos desvincular precios de gestión del agua en términos de garantía de suministro, preservación ecológica y usos económicos.